Neymar no ha tenido un curso sobresaliente en el circuito doméstico de Francia. Se ha visto obligado a estar alejado de las canchas por múltiples lesiones y su disciplina ahora es tema de conversación. El atacante brasileño ha sido enviado a los vestidores en el último partido del PSG ante el Lille para acumular tres expulsiones en Liga desde 2020, el mayor número para cualquier jugador en Francia. Para ponerlo en perspectiva, Ney fue expulsado una sola vez durante su paso por el FC Barcelona en 186 partidos totales, con el conjunto parisino tiene cuatro en 105. Un dato negativo que no ayuda a la causa del equipo de Mauricio Pochettino que suma su octava derrota en la presente temporada de la Liga de Francia, bajando exponencialmente su probabilidad de alcanzar el título porque hay varios equipos peleando la cima. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.